¡Ey! 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 Todo indica que Toluca tendría un nuevo jugador específicamente en la parte ofensiva, y es que Diego Chávez Collins estaría nada de volverse el nuevo jugador del Deportivo Toluca. El delantero mexicano ha militado en clubes como Juárez, Veracruz, Necaxa y Salamanca de España. Chávez es un jugador de 26 años quien ya conoce la Liga Mexicana, y no tendría problemas con la plaza de no formado en México. Si bien aún no está concretado el fichaje, ya existen pláticas con el Puma, como se le conoce. Esto sumaría un nombre más a la delantera, junto con Michael Estrada, Ian González y Alexis Canelo. ¿Te agrada un posible fichaje del Puma Chávez a Toluca? Si te gustó este video, no olvides darle like, y si no seas suscrito, te invito a que logres y que actives la campanita de notificaciones, para que no te pierdas cada uno de estos videos. Siempre diablos, siempre rojos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!